Hola, este es el Tigre CAA TV El día de hoy les vamos a explicar sobre un encoder Aquí tenemos un GDN digital con 38 canales encriptados Vamos a hacer un pequeño estudio de este diagrama rápidamente Aquí tenemos la antena parabólica Tenemos varios tipos de receptores Aquí podemos ver el receptor 9850 Que es un científico de Atlanta Y vemos que van directamente conectados multiplexes Porque ya tienen una salida digital así Igualmente los DCR4402 y los DCR4410 tienen salida así Entonces se pueden utilizar esa salida y conectarlo directamente a un mezclador En este caso el nombre es multiplexes Pero algunos receptores no tienen esa salida digital Por ejemplo este es el caso de un PowerView 9865 Tiene su salida de audio, video Entonces esas salidas hay que convertirlas a digital Para eso vamos a utilizar un encoder Aquí tenemos el encoder Un encoder MPEG-2 Tiene cuatro entradas Y vamos a ver cómo se conecta y cómo se trabaja este equipo Y vamos a ver cómo se conecta y cómo se trabaja este equipo Ok, aquí tenemos el encoder en la parte de abajo Está conectado un modulador QAM que está en la parte de arriba Y una cajita digital Ok, si podemos observar el encoder Tiene sus conexiones ya de video y audio Que vienen del canal X-Time Nuestro canal Y aquí tenemos entrada 1, entrada 2, entrada 3 y entrada 4 Son cuatro entradas análogas Y aquí tenemos las salidas Tenemos dos salidas Una de monitoreo y la otra que va directamente conectada Al modulador QAM También tenemos una entrada ASI Si queremos conectar algún PowerView 9850 Un DSR 4410 Que tenga salida digital Aquí tenemos data Esta es la salida IP Es para manejar IP Formate IP Y aquí tenemos la entrada de NMS Que sería el Network Manager System Que es el que se va a encargar de controlar el equipo Mediante esta salida Nosotros vamos a controlar este equipo con una computadora Entonces vamos a conectar este cable RJ45 Al router de nuestra red Como igualmente conectamos una computadora Igualmente vamos a utilizar un cable Y lo vamos a conectar a nuestro equipo En la parte frontal el equipo Tiene un botón que es Menú y Lock Y ese menú nos va a llevar a Network En Network le vamos a poner el IP Que sea compatible con la red El Network De todas formas para más información Favor comunicarse www.eltigre-enelmedio-catb.com Y ahí se pueden comunicar con nosotros Ok, luego de haber conectado el encoder a la red Vamos a abrir un programita Que es suministrado por el tigre-catb-inc Y vamos a encontrar aquí en este programa La configuración del encoder Cada vez que queramos anexar equipos Vamos a adicionar equipos Y aquí adicionamos los equipos Modificar propiedades Y aquí vamos a ver como lo anexamos Estamos usando la IP 192.168.10.136 Y que es compatible con nuestra red Le ponemos encoder Cuatro entradas Salida IP Y vemos como la luz verde se prende Ok, la idea de este mapa que tenemos aquí Es entender como funciona el equipo Ok, la primera parte es el encoder Si, vamos a tener una salida IP Vamos a poner una dirección IP Un puerto Vamos a ir al canal 1 Este es el que se encarga de los parámetros del encoder Si, vamos a usar NTSC D1 4.3 Podemos jugar con estos parámetros Apretamos SET Y ya los deja grabados Si, igual lo vamos a hacer con el canal 2 Con el canal 3 Con el canal 4 Ok, después que tenemos nuestro parámetro Vamos a la parte de multiplexer Y vemos aquí Que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 entradas ¿Por qué 5 entradas? Porque la número 5 sería la Entrada que viene de los equipos digitales Que las podemos mezclar aquí Podemos ponerle el nombre Si, aquí podemos ponerle el nombre Si, el tigre SETB Modificar y confirmar ¿Verdad? Le podemos cambiar los PID Le podemos poner el número del canal Aquí Este es un multiplexer Variable Que podemos hacer cambio Y aquí donde dice Real Time Monitor Nos está entregando Cuanto MVP se está sacando Hacia la calle Si, y 4 canales En este momento está sacando 4 canales Si Realmente tenemos una sola Entrada de video Entonces vamos a ver un solo video Pero tenemos 4 señales ahí Lo único que faltaría Sería conectar las otras señales En las otras entradas Ok, ahora vamos a ver Como se trabaja la parte multiplexer Que es la más importante Si, aquí podemos ver Como le pusimos el nombre del tigre Al primer canal Si Ok Vamos a ir con el segundo canal Y le vamos a poner el nombre del que queramos En este caso Le vamos a poner el tigre 2 Presionamos modificar Confirmar Y vemos como aparece el nombre del tigre 2 El tigre, el tigre 2 Digital 3 y digital 4 Estos son los números Vamos a poner el número del canal Modificar A este le vamos a poner el número 1 Modificar Confirmar Confirmar Vamos con este Vamos a poner el número 2 Modificar Modificar Confirmar Número 3 Número 3 Modificar Y confirmar Ok Represa output Ok Ahora ya que tenemos nuestros canales disponibles Disponibles Con el quam Vamos a nuestra cajita digital Y vamos a ir a manual search Bueno Apretamos manual search Ahí tenemos la frecuencia 315 El símbolo rey El símbolo rey 64 cuan Vamos a apretar star Para que empiece a buscar la frecuencia Y vamos a buscar Lo que le está mandando El modulador cuan a la cajita Que es lo que viene del encoder Son cuatro canales en este momento Que sería donde el primer nombre del canal Es el tigre El segundo el tigre 2 El tercero digital 3 Y el cuarto digital 4 El único que tiene señal en estos momentos Es la entrada 1 Ok, ahí vemos como la cajita detectó los canales Y ahí nos lleva el primer canal Ahí está Nuestro canal Xtai Por favor, para más información Sí, ir a la página del tigre www.eltigre-catv.com Gracias